La maléfica broma de Lucas Atarbajal por su autogol ante la Juve Lucas Vázquez tomó las redes sociales del Real Madrid y dejó alguna que otra píldora. El gallego sacó su lado más maléfico cuando le gastó una broma a Atarbajal en relación a su gol en propia meta contra la Juventus. El Madrid ya está en Nueva York. El conjunto blanco aterrizó en la Gran Manzana con una gran expectación para preparar el último partido de la gira por Estados Unidos ante la Roma. Pero horas antes de coger el vuelo, Lucas Vázquez se convirtió en el protagonista del día en el cuadro, Merengue. El gallego se encargó de gestionar la cuenta del club en Instagram y dejó detalles de la concentración. El extremo del Madrid también tuvo tiempo para trolear a un compañero. El 17 empezó a grabarse con el móvil y dijo lo siguiente, aquí estoy con uno de los goleadores ante la Juventus. Rápidamente, la cámara enfocó a Carvajal, que sonrió y habló al respecto, fue una victoria importante y el gol fue algo desafortunado, pero el objetivo era ayudar al equipo en otro lugar. Para desbloquear, el policía va a buscar el mismo que los tocadores, se convirtió en este momento. Gracias por ver el video.